¿Qué tal, amigas y amigos de este canal? ¿Cómo destruir un comité judicial de los que forman los ancianos de congregación? ¿Cómo hacerlos garras? ¿Cómo hacer que los ancianos tengan miedo ante este comité que hacen? Si tú eres víctima o te van a hacer un comité judicial, es muy sencillo de hacer que estos ancianos lo suspendan. ¿Te van a expulsar porque cometiste un delito? Bueno, pues es válido un delito dentro de las normas de los testigos. Por ejemplo, en una universidad se encuentra a un joven estudiante consumiendo alguna droga, pues se le expulsa. ¿Por qué? Porque está fuera del reglamento. En un partido de fútbol, un jugador comete una jugada fuera de lo normal y es expulsado. Perfecto. Los testigos de Jehová están en su derecho de expulsar a alguna persona que haya violentado las normas que tienen ellos. Hasta ahí no hay problema. La situación se complica cuando ellos arman un comité judicial. Ahí está el problema. Vamos a presentar evidencia de cómo puedes destrozar ese comité judicial. Voy a utilizar las leyes de México. Las leyes de México y en tu país también existe algo semejante a esto de nuestra constitución mexicana. Así es que veamos cómo destruir un comité judicial. Y si los ancianos están por hacerte el comité y te mandan llamar, utiliza esta información y verás que no hacen ningún comité judicial. Incluso lo ocultan. Muy bien, así es que iniciamos. Espero veas todo el video porque trae información muy importante. Así es que iniciamos. Cuando los ancianos te notifiquen que te van a hacer un comité judicial, tú puedes decirles, ancianos, los denunciaré ante las autoridades judiciales del país por uno. Vamos a ver cuál es el primer punto por el que los denuncio. Uno, me hacen un juicio privado fuera de la ley. Dos, expulsándome de su congregación generan hacia mi persona discriminación y hostilidad. Tres, no respetan mis derechos humanos con este comité. Cuatro, al enjuiciarme fuera de la ley cometen un delito en las instalaciones del salón del reino. Cinco, al expulsarme los testigos de Jehová dejan de ser fraternales conmigo. Seis, los testigos de Jehová me darán tratos denigrantes. Siete, me destierran de mi familia o amigos testigos de Jehová. Ocho, al expulsarme violan mi libertad de opinión y expresión que tengo contra la secta testigos de Jehová. Y nueve, violan mi derecho de libertad de reunirme y asociarme con mi familia o amigos testigos de Jehová. Aquí, esos nueve puntos, coméntaselos, para iniciar. Mira, están haciendo esto. Y por ahí comenzamos. ¿Qué podemos seguir mostrándoles? Mira. Destruyendo un comité judicial de los testigos de Jehová. Momento, ancianos. Primero, si esto es un comité judicial, presento una demanda contra ustedes ante autoridades judiciales, ya que en defensa de mis garantías individuales o derechos humanos, nuestra constitución mexicana en su artículo 13 dice, nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni tribunales especiales. El artículo 13 de la constitución mexicana dice que nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Con este, con este artículo de la constitución, ya destrozaste. ¿Por qué? Porque es un comité judicial privado lo que hacen los ancianos. Y la constitución claramente dice que nadie en México puede ser juzgado de forma privada. ¿Cómo ven? Ahí ya destrozamos a los ancianos y su comité. Coméntales eso. Con esto. Pero hay más. Veamos qué más encontramos. La respuesta que te va a dar el anciano es, eso no tiene nada que ver con este comité judicial de Jehová. A ver, vamos a ver si no tiene nada que ver. Vamos a analizar si es que no tiene nada que ver. Momento, anciano. Segundo, los testigos de Jehová se rigen por la ley de asociaciones religiosas y culto público. Aquí tenemos el documento, un texto vigente, ¿sí? Que está en la nueva ley publicada al Diario Oficial de la Federación del 15 de julio de 1992. Aquí lo tenemos. Ahora, el artículo 2 de esta ley dice que el Estado mexicano garantiza en favor del individuo los siguientes derechos y libertades en materia religiosa. Tres, no ser objeto de discriminación, coacción u hostilidad por causa de sus creencias religiosas, ni ser obligado a declarar sobre las mismas. Aquí se destroza el comité judicial. Pero hay más. El artículo 8 de la asociación religiosas dice, las asociaciones religiosas deberán, en el apartado 4, propiciar y asegurar el respeto integral de los derechos humanos de las personas. El respeto a los derechos humanos de las personas. El artículo 12 bis de esta ley de asociaciones dice, los ministros de culto, los asociados de las asociaciones religiosas, incluyendo al personal que labore, apoye o auxilie de manera remunerada o voluntaria en las actividades religiosas de dichas asociaciones, deberán informar en forma inmediata a la autoridad correspondiente la probable comisión de delitos cometidos en ejercicio de su culto o en sus instalaciones. Vaya, vaya. Esto dice nuestra ley. Ancianos, al enjuiciarme y expulsarme de la secta, violarán mis derechos, ya que generarán ostracismo contra mi persona. Miembros de mi familia, amigos y compañeros testigos de Jehová, ustedes les dirán que dejen de hablarme y asociarse de forma normal con mi persona. Les dirán que no soy una persona ejemplar para ellos y si alguno me saluda o se relaciona conmigo, ustedes les llamarán la atención. Aquí está el punto. Pido, entre paréntesis, pido una disculpa, por ahí faltan unos acentos. Perdón, perdón. Bueno, ¿se fijan cómo sí tiene mucho que ver con la ley del César? Todos estos artículos, los testigos de Jehová en sus comités judiciales los violentan. Pasan sobre esos artículos. Tú muéstrale, testigo de Jehová, a tus ancianitos estos documentos. Se van para abajo. Pero hay más, no queda ahí. Veamos. Ante estas evidencias, los ancianos, que generalmente y en un gran porcentaje no tienen estudios académicos, van a entrar en duda. Van a entrar en duda. Pero mira, hay más. Derechos humanos. Violación a mis derechos humanos con su comité judicial. Estos comités violentan los derechos humanos. Veamos. El artículo primero de derechos humanos dice, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Si ustedes me expulsan, ya no va a existir la fraternidad. El artículo quinto de derechos humanos. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Cuando ustedes me expulsen a mí, voy a ser una persona que recibirá tratos crueles, inhumanos y degradantes, simplemente por el hecho de que no me saluden. El artículo nueve. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Bueno, al expulsarme, ustedes me destierran de la congregación y las personas ya no me dirigirán la palabra. Violenta en este derecho. Artículo dieciocho. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza y la práctica, el culto y la observancia. Libertad de cambiar. Con estos puntos de la Carta de Derechos Humanos, el Comité Judicial queda perdido, perdido completamente. Ahora, el artículo diecinueve dice, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Libertad de opinión. Entonces, si yo comienzo a opinar diferente que la congregación, ustedes tienen que respetar ese derecho. Artículo, un último artículo, el artículo veinte. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica. Aquí podemos ver que todo ser humano es libre de pensar como quiera, de opinar lo que quiera, de reunirse con quien quiera, siempre y cuando no se violen procesos de ética, valores morales, ¿verdad? Entonces, el Comité Judicial se hace para expulsar al testigo de Jehová. ¿Por qué? Porque cometió algún error. Por ejemplo, un testigo de Jehová se le descubre que está viendo apostasía. Lo llaman a hacerle un comité judicial. ¿Qué? ¿No tiene libertad de investigar? ¿De cuestionar? Pues fíjate que Derechos Humanos dice otra cosa. Y entonces, con esto, los pones en jaque mate. ¿Por qué? Porque los comités judiciales de los testigos de Jehová violan todos estos principios, todos estos artículos. Nada más que los ancianos, como no tienen estudios, más que prepa o secundaria o a veces primaria. ¿Verdad, Mario? Son unos ignorantes en cuanto a cuestiones académicas y también a lo demás. Entonces, ellos no saben. Pero si tú les muestras estos artículos y estas cuestiones, para abajo el Comité Judicial. Pero hay algo que les da mucho miedo a los testigos de Jehová, al cuerpo gobernante. ¿Qué es esto? Cuando te digan, es un comité judicial, agradeceles, porque les puedes decir lo siguiente. El miedo de Jehová al abogado. Ancianos, como cierre les digo que el artículo veinte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su fracción ocho, como derecho de toda persona imputada, una defensa adecuada por abogado, el cual elegirá libremente. Oye, ancianos, afuera está en mi abogado esperando entrar. ¡Sopas! Con esto, ya destruiste el Comité Judicial. Ancianos, aquí en mi coche está esperando mi abogado, porque es un Comité Judicial. Va a entrar. ¿Qué hacen los ancianos? Se llenan de temor. ¿Y sabes qué es lo que, a lo que lleva esto, esta acción? De decirles, miren, están violentando mis derechos humanos y la Constitución, porque la Constitución mexicana dice claramente que no se deben realizar juicios privativos. Y este Comité Judicial es un juicio privativo. Y aquí está mi abogado, va a entrar. ¿Cómo ven? ¿Sabes qué es lo que hacen los ancianos? ¿Quieres verlo? ¿Dónde se destruye y se acaba el Comité Judicial? Mira, y esto, apréndelo testigo. Apréndelo, porque hay un librito, un libro, que a ustedes los testigos no se los dan. Ese nada más los usan los ancianetes. Nada más ellos lo utilizan. Y haciendo uso de ese libro, cuando ven que el acusado, que le van a hacer el Comité Judicial, presenta una defensa y trae un abogado, ¿qué hacen? Mira. Ante esta situación, se suspende el Comité Judicial. Mira, aquí está el libro Pastorena, el rebaño de Dios, capítulo 15, preparación para audiencias judiciales. Y en el subtema, si el acusado amenaza con demandar, ¿qué hacen los ancianos? Punto 18. Si el acusado amenaza con demandar a los ancianos, estos deben suspender el procedimiento. Aquí está. Ellos lo van a suspender el comité. Y llamar sin demora al Departamento de Asuntos Legales. Suspenden el Comité Judicial. Lo dice su libro Pastorena. Cuando les diga, tengo un abogado y violaron esto y esto y esto con su comité privativo, ellos lo van a suspender. Lo van a suspender todo el proceso. ¿Por qué? Porque violan la Constitución. Y lo primero que van a hacer es hablar a la sucursal. Y la sucursal les va a decir, hermanos, esperen, no hagan nada. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Pero por lo pronto no hagan nada. Estén observando a este hermano. Pero se fijan, se suspende el Comité Judicial. Pero aún hay más. ¿Qué? Veamos. Se suspende y se oculta el Comité Judicial. ¿Cómo que se oculta? Miren, ahí mismo, capítulo 15, libro Pastorena, apartado 19. Si un periodista o un abogado que represente al acusado se comunica con los ancianos, estos no deben dar ninguna información sobre el caso. ¿Te fijas? Ocultan. Pero mira lo peor. No deben dar ninguna información sobre el caso, ni confirmar la existencia de un Comité Judicial. ¿Por qué? ¿Por qué ocultan que se formó un Comité Judicial? Pues porque viola la Constitución. ¿Te fijaste? Así de facilito destrozas un Comité Judicial de los Testigos de Jehová. Que es ilegal. Es ilegal. Así de fácil. Pero hay más. ¿Qué dice el libro Pastorena? Ok, entonces queda claro que no deben dar ninguna información, ni confirmar la existencia de un Comité Judicial. ¿Pero qué dicen los ancianos? Mira, algo terrible, ¿eh? Más bien deben ofrecer la siguiente explicación. El bienestar físico y espiritual de los Testigos de Jehová es de primordial importancia para los ancianos, que con gusto dan ayuda espiritual a los miembros de la congregación. Esta ayuda se ofrece de manera confidencial. Así, quienes acuden a ellos pueden hacerlo sin preocuparse de que lo que digan sea divulgado más tarde. Por esa razón, no hacemos comentarios en cuanto a si los ancianos se han reunido o se están reuniendo con algún miembro de la congregación. Es decir, el secreto clerical. Pero les voy a poner un ejemplo, ancianos. ¿Qué pasa si ustedes en el Comité Judicial atienden a un abusador de un menor? Y él les confiesa que sí lo hizo. ¿Se quedan callados? ¿O lo denuncian a las autoridades? ¿Se fijan, amigos? Qué terrible es esta secta en relación a sus comités ilegales, comités judiciales. Pero hay más para terminar. Dice el libro Pastorel. De ser necesario, los ancianos pueden obtener nombre y número de teléfono a la persona que solicita la información y decirle que su abogado se pondrá en contacto con ella, tras lo cual llamarán al Departamento de Asuntos Legales. Vaya, Jehová necesita abogados. Ancianos, callen y pidan ayuda a Jehová. El punto veinte. Si las autoridades solicitan documentos confidenciales o piden a los ancianos que declaren sobre asuntos confidenciales de la congregación, estos deben llamar sin demora al Departamento de Asuntos Legales. Es decir, cállense, cierren la boca, ancianos. No digan nada. Entonces, destruye los comités judiciales de forma fácil. ¿Y saben qué, ancianos? Jaque mate. Amigos, espero te haya gustado el video. Dale like, suscríbete, deja tu comentario, comparte, dale ahí, clica la campanita para que conozcas más sobre esta secta. Esta información la he tomado del libro 250 luces iluminando a los testigos de Jehová que encuentras en Kindle. Amigo, así de fácil, testigo de Jehová, si te van a hacer un comité judicial los ancianetes, muéstrales esto. Con eso, suspenden los comités judiciales. Yo estoy esperando a que vengan los ancianitos aquí a hablar conmigo. Tengo años. Dicen, ya te expulsaron de forma privada. Pues, qué cobardes, ¿verdad? Ancianos fueron unos cobardes. Mario, Mario Coronado, sigues en la mira. Ese anciano encubre a un pederasta. Aquí, Piedras Negras, Congregación Villa de Fuente. Encubre pederastas. Amigo, qué sencillo es destruir un comité judicial, ¿verdad? Espero te haya gustado este video. Dejen su like, compartan, y vamos creciendo en esta comunidad. Testigos de Jehová y sus comités judiciales. Jaque, mate. Gracias, amigos. Hasta la próxima. Adiós.